No me busques porque le puedo fallar A la niña que ahora está en tu lugar No vengas a confundirme, no me pongas a pensar Si me dices que me amas, algo va a pasar No me busques porque puedo ser ínte Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo ni tan poco el interno Puedo caer en tus brazos otra vez No me busques porque soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes qué decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir No me busques porque pierdo la memoria Tu sonrisa me puede desubicar No respondo si los labios me los vuelves a besar Mejor vete o la voy a lastimar No me busques porque te puedo creer Aunque mientas como me mentiste ayer No me ayudes a dejarlo todo por una ilusión Tú no quieres nada serio Esta es tu canción No me busques porque puedo ser ínte Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo ni tan poco el interno Puedo caer en tus brazos otra vez No me busques porque soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes qué decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir